¡Buenas noches, América! 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 no lo conozco, mira, perfecto sit, 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 sit sit, 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 ahora caminamos acá, no, caminamos, vení cosita de piada mi amor, ahí está, no, no ahí está, toma, toma, vení mi amor, toma ahí lo tenés, no, mi amor, señores sit, primero, no, sit sit, 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 sit perfecto, señores ahora vení, vení ahí va, ahí va, ahí va a ver, y corre para atrás back, back, back back, back no, no, no no, pero para, va para adelante y va para atrás, tiene para adelante y tiene reversa no, no, primero no me gustó nada back, 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 back back, 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 back back, back, back paradito, vamos a ver, sí perdón paradito, vení back, 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 back da la vuelta, Marcelo, me muero sos tonicamos pasa por abajo de la pierna, Marcelo sos tonicamos tomá, tomá vení, por acá vení 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 cosita linda un aplauso mirá, me muero no tengo más mi amor no tengo más cosa linda qué marca es ay, señores vamos a presentar no todos son perros en esta pista me mata no, me mata el back me mató va para atrás increíble señores vamos a presentar la primera pareja de esta noche hay fuertes rumores de casamiento no ha venido su futuro marido si está el papá que ha venido acá me acuerdo la relación frustrada con la señora Graciela Alfano algo que nunca se dio acá con el papá de Paula Chávez ha estrenado el videoclip frío de Ricky Martin en la que ella es protagonista el martes terminó me mata porque agarro la pelota vení 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 hay otro que juega la pelota no, no, no vení pero la agarra la pelota me muero la agarra mirá me da como la pizza te le digo a la selección olvidate con esta ganamos la Copa América a ver buenas buenas perdón perdón maestro maestro perdón están hola mi amor qué cosa linda han traído más mirá atrás hay otro también mirá chicos me encanta estamos cuidando perros los viernes es un bulldog inglés este mirá lo que es el bulldog inglés toma mi amor vení vení toma mi amor cómo se llama el bulldog inglés señores no, no y traje una me muero le damos la pelota señores vamos a presentarla ella entonces estrenó el videoclip frío de Ricky Martin en la que es la protagonista ahí está su futuro marido que trajo el perro también todos tienen perro mirá lo que es el perro es de ese o suyo de los dos allá están viviendo juntos este es el que le había regalado y dónde está en qué departamento hable tiene el micrófono ahí en el de ella en el de ella perfecto muy bien señores el martes terminó su participación en los únicos hacía de una prostituta se besó con Nico Vázquez yo te digo yo una mujer así me muero me muero divina bombón y que se esté besando con Nico Vázquez por Dios y creo que el señor Peter ha estado celoso ¿es verdad? sí muy muy celoso perfecto no entendió como que eran besos artísticos no, no, no no entendí es difícil de entender eso la verdad que es difícil bueno señores acá está el hombre que ronca acuérdense que dijo que decía cosas de noche que olen el nombre de una mujer Verónica la otra vez gritó Verónica y ahora ronca también me dicen que ronca duerme con tapones en los oídos porque ronca es un desastre se va a acabar el amor el otro día respiré fuerte y ella dice que ronco respirar fuerte y además Paula que hace desde que se arregló con Peter está durmiendo poco porque imaginate tiene que dormir con tapones en los oídos porque ronca y a la noche se lo saca para ver si manda el Verónica entonces es un quilombo dormirte con los tapones pero a ver si manda el Verónica no dormís nada de que está con él no olvidate señores vamos a presentarla a ella subcampeona del bailando 2010 representan al club unión Villa Krause de San Juan donde le enseñan a jugar el fútbol a 150 chicos muy humildes su bailarín es Pablo Juín fuerte el aplauso para presentar a la señorita Paula Paula Chávez no está durmiendo no duermo no duermo perdón me quiero referir al marido está celoso el marido por los besos tuyos en sí a Nico Vásquez ¿cómo lo sentiste los besos de Nico Vásquez a comparación de los de Pedro Alfonso? no no yo quiero ser actriz y esta yo también quiero ser jugador del Barcelona pero no no puede ser actriz pero los besos se sienten a mí esa cosa no 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 pero yo soy muy profesional y la verdad que siempre quise hacer esto cuando me llamaron dije bueno ¿qué es lo que hay que hacer? actuaste y me encantó como lo hiciste eso está bien no actuar excelente pero el beso cuando contactaste con la boca de Nico y era un beso no era ni un pico porque él me recrimina que yo lo agarro un pico con las manos acá así no podés primera escena de celos que te hace o te había hecho alguna vez otra no 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 esta es la primera con Ricky Martin no se puso celoso el clip no 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 porque no nos tuvimos que besar eran cosas separadas pero igual también ahí era como que todo le da un poquito de cosita vos no sos así vos no hay ningún problema no 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 confías en él sí ciegamente y usted confía más allá de todo sí obvio si es lo que quiere hacer actriz yo no soy como los jugadores de fútbol que después hace ay qué tierno perdón a ver cómo es entonces cómo serían los jugadores de fútbol repítalo lo que decimos siempre claro que primero se enamoran de lo que es y después la quieren sacar del circuito y todo yo la apoyo qué sensible que es usted perfecto usted la quiere dejar dentro del circuito sí con menos besos pero bueno claro usted la gracias la verdad muchísimas gracias por dejarla dentro del circuito llegó el libreto a casa lo imprimí todo y lo iba leyendo y cuando lo iba leyendo le digo bueno y esta parte Roxy agarra a Rubén y era como que se iba tirando terminó como los nenes acostados así en el piso con la cabeza para abajo le faltaba patalear en la parte que decía al lado simple pico porque no es que decía beso apasionado los únicos es más para chicos más para adolescentes sonoreo familiar qué pavote pavote un tonto no está bueno encima lo hicieron como dos veces tres no sé cuántas veces se repiten las escenas porque no salen bien sí algunas se repiten ocho veces el beso sí totalmente perfecto bueno señores quiero solamente decirle antes de bailar esto ronca sí o no él dice que respira fuerte pero hay un ronquido sí mal ah mal no yo me muero tener una mujer al lado en la cama que esté eso hay dos cosas eso y el mal aliento no aplica no bueno no 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 yo te digo y uno que que habla con mucha gente yo digo tengo anécdotas de aquí que me las guardo para mí me las voy a llevar conmigo no de personas que tenían mal aliento en la charla sí 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 pero normal pero no no está bien no 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 yo no doy nombres no para mí también el aliento de la mañana es andalarte los dientes después nos damos un beso perfecto y el señor ronca confirmado sí porque duerme boca arriba entonces cuando la vuelta claro los gordos no podemos estar toda la noche dando la vuelta y Verónica la llegó a nombrar otra vez pegó un grito Verónica no pasa que yo no me pongo tapones en los oídos porque como ronca y tengo una obra en construcción enfrente es un quilombo una obra en construcción Alfonso que ronca estoy perdiendo mucha data de noche pero en ningún momento de esa casa me dijeron obvio sí sí hay por ahí un 4 de la mañana tú claro porque cuando hay el movimiento la charla viene con el movimiento previo el primero como que se mueve todo y después larga pero es tiempo yo creo que les voy a sacar más cosas y es de dormir corrido o a la noche usted yo me quedo una persona que duerme o por ahí a la noche hace un 4 y media se levanta a trotar heladera y chocolate no no yo decía otra cosa heladera y chocolate que vale heladera pensé que 4 y media dije aparece con el bombón que tiene al lado claro exactamente va a ir a buscar chocolate con el bombón que tiene al lado pero es increíble que va a ir a la heladera pero qué tal esto yo duermo muy tenso porque perdón los dos un quilombo esas parejas así hay una tensión uno con la cosa opuesta el señor que duerme tenso y grita Verónica ella arranca ¿cuánto hace que están de novios oficialmente ahora? todo esto hace un mes en un mes todo este quilombo uno grita Verónica ronca el otro se pone acá uno duerme tenso la otra se tiene que levantar temprano es un quilombo ella hace cuando ni bien empieza a dormir hace como movimientos muy fuertes como que tiembla hace así y después yo cuando me quiero acercar me pega codazos pero es tremendo entonces yo me voy a un rinconcito y de repente viene y a mí me da miedo porque no sé si me quedo así pero es tremenda a mí me molesta que él vendió el papel de romántico de Montaner todo y él no sé lo romántico ah no es romántico duermo tenso pero él dice que duerme tenso porque yo lo inhibí o sea que en la cama no duermen pegadito así cucharita apretado no 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 por eso necesitamos una cama más grande ah uno en cada punta si 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 nos peleamos discutimos mucho dormido no todavía nos peleamos durmiendo de verdad se pelearon durmiendo y además después cuando nos despertamos a mí me cuesta bastante ella se levanta de enseguida y usted se despierta en mal humor no pero me cuesta estoy como media hora en la cama le cuesta le cuesta hay algunos que se levantan yo soy de los que me levanto pilas ya estoy jodiendo apenas me levanto está bien usted no es de los más no yo me quedo duermo un ratito más y ella no ya se levanta y quiere que todo el mundo que está en la casa se levante vos te tenés que levantar a las nueve pará vos te tenés que levantar nueve y media de la noche de la mañana aquí le ponés el despertador si me tengo que levantar nueve y media nueve y media nueve y media ah no pero él lo pone ocho y media para que le suene nueve menos no no el que va apretando no 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 aplica no 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 tremendo eso yo odio eso es lo peor pone los nueve y media usted va haciendo ay tiro cinco minutos más es un moplo pero porque no lo pone claro eso que lo pone a las siete para ir cada cinco minutos toda la noche cada cinco minutos es un moplo pero si me levanto a las diez lo pongo nueve y media digo uh media hora más para dormir no 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 aplica no aplica un verdadero pelmazo ese las viejas yo donde me despierto me despierto me despierto y empiezo a hacer las cosas de la casa el desayuno y él está como todo con esa paz que lo caracteriza la mañana la tiene potenciada ay Dios bueno vamos a tener que ir solucionando algunas cosas bueno señores estuvo enferma Paula la estuvo cuidando ahí bien y yo de enfermero si un amor la verdad un amor no mi voz es una voz está congestionada está congestionada sí denle un trago de agua señores va a bailar la primera pareja de esta noche Kiki Lombo en un mes a la noche se pudre todo yo te digo para mí no tendrían que dormir directamente seguir despiertos y que sigan despiertos una pareja despierta pareja de 60 días despiertos qué sé yo hasta que aguanten señores se viene el primer reggaetón de la noche presentado por Milka Soft a vos que te gusta que te sorprendan enseñan dos nuevas y riquísimas variedades de Milka Soft Capuchino y Combinado y Chocolate Blanco Milka Soft es un chocolate de diseño que te va a tentar con solo mirarlo es especial para comer ahora después de la cena cuando lo pruebes no lo vas a poder creer ahí están las chicas de Milka Soft qué rico qué buen chocolate pura suavidad el más Milka de todos los Milka dejate sorprender por los nuevos Milka Soft Capuchino y Milka Soft Combinado Milka presenta el reggaetón de Paula Chávez en este Bailando 2011 la subcampeona del 2010 para Paula y para Pablo música maístero ¡Vamos! Bailando sin miedo dale que me estás calentando ¿qué pasó ma? pide lo que tú quieras no estoy jugando sin miedo déjate llevar por el amor ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Bailó! ¡Mirá cómo quedó! ¡Y piden 10 las chicas! ¡Qué bárbaro! ¡Qué reggaetón sensual! ¡10 piden en la tribuna! ¿Qué pasó? ¡Una pate con bronquita! ¡Perfecto, señores! ¡El Paula Paula de la tribuna! ¡Vamos a ver qué dice el jurado en esta noche! ¿Dónde van a bailar las últimas cuatro parejas? ¿Dónde se viene después la sentencia? ¡Presenta el puntaje Farmatón! ¿Sabés qué podés hacer frente al estrés, agotamiento diario y cansancio? ¿Cómo llegar hasta el final del día con más energía? ¡Arrasca tu día con el nuevo Farmatón Efervescente! ¡Qué bueno! ¡Es más que un multivitamínico porque tiene el exclusivo extracto de ginseng G-115! ¡Sí! ¡Vitaminas, minerales y antioxidantes! ¡Recarga las pilas con Farmatón que tiene una fórmula suiza clínicamente probada! ¡Que mejora el rendimiento físico y optimiza la capacidad intelectual! ¡Consultá en farmacias de Argetina y Uruguay por el nuevo Farmatón Efervescente! ¡Y avanza a tu siguiente nivel de energía! ¡Cuando tomás Farmatón! ¡Sabe cómo se nota, papá! ¡Señores Farmatón presenta el puntaje de la señora Graciela Alfano para la señorita Paula Chávez! Sí, Marcelo, antes que darle el puntaje quisiera hacer una aclaración que he debido poner un veedor dentro del público que está observando las 24 horas, o sea, full time, 24-7, todo lo que está pasando... ¿24-7 que es el rating? Todo el tiempo, ojalá, no sé, no lo sé. ¿Cómo 24-7 que es? Estoy viendo, él está viendo, es un veedor que está viendo absolutamente todo lo que está pasando dentro del jurado cuando yo observo... ¿Como un espía? No, es un veedor, porque frente a una televisión que queremos que no sea violenta, él me informa de todo lo que está pasando en el jurado, en las caras... ¿Qué pasa con la capillota, la chiporra que me diste en la cabeza? Quiero entender, pero para... Para cuando yo estoy tirando el baile... No me quiero reír, perdóname, no, pero el veedor viene y te pasa a la noche, se junta con vos y te dice, pasó todo esto... Todo, todo lo que está pasando, exactamente... ¿Se junta en un café? No, se junta con la salida de acá, en un lugar que no le interesa a nadie... Claro, porque es medio secreto. ¿Y? Sí, no, ni secreto, en un lugar que no viene. Y lo que está pasando... ¿Te miró mal Moria? No, no, mientras yo estoy dando la devolución o mientras estoy mirando... Ah, te hicieron un gesto. ...todas las caras agresivas... ¿Pero a qué conduce tener un veedor? Quiero saber dónde estoy parada en el jurado, porque creo que hay como estrategias... A ver, hay por parte del jurado... O sea, yo puedo interrumpir y no está bien interrumpir, pero de ahí a tratarme, denigrarme permanentemente, decirme permanentemente cosas que tienden a la violencia, me parece que tiene que terminar esto. Y hay un veedor. Y hay un veedor, porque si no termina... ¿El veedor es ese señor que está ahí? Si no permite, por parte del jurado, si no lo hace el programa, obviamente, porque es mi tema, lo voy a hacer yo... No, pero un minuto, un minuto, pero perdón, un minuto, no, si hablan todos no se entiende nada, yo lo que quiero decir es... Está allí, es una persona que está ahí, si quieren la pueden nombrar, podés levantar... Ah, ah, pueden... No, 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 paseo, no, no... No, no, paren un minuto, paren un minuto, en serio, para un minuto. ¿Quién es el veedor, Graciela? A ver, levanta la mano. ¿Podés levantar tu mano? ¿Podés levantar la mano? ¿Qué, el que está disfrazado de Michael Jackson? ¿Eh? No, la persona que está ahí, que está levantando la mano, no está saltando. No, no, es que no veo, solamente veo a Michael Jackson levantando la mano. El que está, el señor que está atrás es el veedor de Graciela Alfano. Ah, pero muéstrenlo, chicos, porque si no están hablando de... Muéstrenlo, el veedor de Graciela Alfano está ahí. No, ese es Michael Jackson, macho. El que está atrás... Levante la mano bien alto, por favor, para que se vea. Ahí, ahí está, perfecto. No, 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 pará, pará, pará. No lo encontramos, Marcelo. El que está ahí. Las cámaras que están perdidas. Acá, acá, el que tenés ahí, levanta... Eso. ¿Y si? Usted es veedor de la señora Graciela Alfano. Veedor, le va a informar de todo lo que va a pasar. Bueno, yo quiero decir... Juan Marcelo, ¿qué pasa cuando ella pasa detrás nuestro todo el tiempo? No, no, pero está bien, pero a mí no me parece mal... No, ya sé, pero ¿qué pasa? Traje también cuatro amigos que me miran a mí y me dicen, no me gustaron tus medias. Pero cada uno, yo también no me parece mal lo que hace Graciela. A mí que me avise la señora Feudale, que la señora mandó a decir que la señora Feudale no puede hablar sobre ella. A mí que la señora Feudale me avise todas las huevadas que hace esta señora detrás mí. Graciela, ¿te puedo preguntar algo? ¿Cómo es? En el café, él te muestra, por ejemplo, una cara que te hace moria y te la hace el señor la cara, te hace la cara de un pachano. Bueno, si lo vamos a tomar de esa manera, se termina acá el tema. No, ¿cómo pasa el informe? Si sos un periodista serio y me lo preguntás, te lo voy a contestar en otro momento, tal vez. Muy bien, entonces, Graciela informa que tiene un vedor acá en el piso. Y mi vedor, perdón. O sea, que ya sabemos que no es un espía que nos esté mirando a todos, sino que es un señor... ¿Cómo se llama? No, perdón, acá hay un vedor de la señora Graciela Alfano. Y mi vedor es la señora Feudale, la nombro ahora. ¿Cómo? La señora Feudale es mi auditora. Perfecto, muy bien. Señores, votación, atención, se viene... Al vedor le informamos que se viene el puntaje. Atención, tengo una novedad espectacular para contarles. Ahora Mendecrim es de Sancor. Es una unión irresistible. Yo amo Mendecrim de Sancor. Ustedes qué harían por amor. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por amor y por Sancor Mendecrim, ni te digo. Además, ahora tiene dos nuevas variedades. Cremoso y cremoso light. No dejes de probarlo, son riquísimos y muy cremosos. No puede faltar en tu casa. Ya sabés, hay un nuevo Mendecrim y ahora es de Sancor. Ahí va. Yo amo Sancor Mendecrim. Ustedes, ¿qué son capaces de hacer por amor? Todos, Mendecrim. Señores, votación de la señora Graciela Alfano para Paulita Chávez y Pablo Juín. Bueno. ¿Qué queréis? Paulita, Pablo y Coach, ¿cómo están? Realmente estás divina, Paula. Gracias, Grace. Se te ve divina y además has bailado... Bueno, mi voto es secreto, pero realmente una sorpresa. Se nota que te has puesto la camiseta, ya es un decoupage, la camiseta de ideas, ¿no? Totalmente. Y además, vos también estás haciendo mucha cosa porque haces extra pequeño tu participación en Los Únicos, lo cual no te impide venir acá y hacer un papel y bailar con la destreza que lo has hecho hoy. Casi, te diría, Pablito, casi hasta mejor que vos en alguna postura. Mirá lo que te digo. Así que realmente te felicito por tu avance y te quiero redondear una cosa que tiene que ver de una persona con muchos afectos, muchos amores. Si uno quiere tener la felicidad, tiene que estar dispuesta a los cambios. Siempre eso es lo que pasa en las parejas. Bueno, mi voto es secreto y te deseo lo mejor. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Graciela Alfaro. Votación del señor Flavio Mendoza. Tenemos que meter cuatro parejas en la sentencia. Votación de Flavio. Vamos, Flavio. Catalini, ¿cómo estás? Divina, Catalini. Qué hermosa. Pablo y Paula. Bueno, le tenemos que preguntar al Vedor... ¿Cómo bailaste? Porque me olvidé. Hay que preguntarle al Vedor porque no lo vi. Ya me olvidé lo que vi. Pero no, mentira. Vi una muy buena coreografía. Creo que me encantó. Me parece que fue la mejor coreografía que vi hasta el momento, la reggaetón. Catalini, sos una genia. Y aparte, bellísima como estás. Me encanta que estés Catalini. Me encanta que estés de vuelta también Paula. Y Paula, así que la verdad... Un puntito menos, pero porque quiero más de esta pareja. Señores, nueve. Contación de la señora Moria Casapa. Vamos a ver qué dice Moria de esta pareja. Hola, chicos. Atención feudales contra las caras absurdas. Bienvenida Paula, coach y partner. En esta primer performance. Bueno, después ya bienvenido al papá de Paula, también tan simpático. Qué suerte que no concretó. Repitiendo la frase de Zaira Nara. Qué suerte que no concretó. Me acuerdo de la chica Zaira Nara y Fornland. Bueno, chicos, me gustó la performance. Me pareció que querés mucho. Sos una chica que tiene una gran seguridad en vos misma. Tu partner te acompaña muy bien. Estuvieron correctos, estuvieron seguros. No me mato. Me parece que falta todavía un poco más de fuerza, de seguridad, de instalación escénica. Estás muy... ¿Cómo te voy a decir? Ya estás convertida en una profesional. Fuiste casi la ganadora del concurso. Así que yo te voy a exigir, Paulita, no te me enojes. Tu partner te va a acompañar. Te voy a exigir casi lo que le exijo a las bailarinas virtuosas. Porque creo que ya estás en ese nivel. Así que me gustó. No me mató, pero creo que esta nota es muy buena. Ocho, señores. Diecisiete hasta acá. En ocho de sentencia. Votación del señor Aníbal Pachano. Voy a tratar de estar serio frente a Alvedor. Paula, Pablo. Qué linda que estás, Negra Catalina. Muchas gracias. Muy elegante. Pero Graciela pone cara. ¿Qué hago, Graciela? No entiendo. No sé qué hay que hacer. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que actuar? Me parece que no se pueden remitir a simplemente darse un voto sin hacer una referencia a mi persona. Siempre denigrante y humillante. Pero bueno, es una persona puesta por mí. Entonces esto ya es como cansador. Ya me estoy indignando. ¿Pero de qué, Graciela? Es un problema de la denigración permanente hacia mi persona por parte de otros miembros del jurado. ¿Qué pasa con la cachipurra? No, pero no dijo. Perdón, un minutito, Moria. No, pero no te nombró, Aníbal. Dijo solamente Alvedor. No, no. No se lo puede nombrar Alvedor. Lo veo allá. Me parece que una persona que está haciendo un trabajo, que no es un chiste. Pero como que diga, un tiracable no lo podemos nombrar. Sí, pero no, así, despectivamente. No, pero no dijo nada. Dijo solamente que Alvedor. Pero eso es benigrante. Marcelo, pero vos viste que tiene problemitas, no importa. Ves que tenés problemitas. Pero que me encanta que tenga buen humor. Tiene buen humor. Siempre es permanente. A mí me encanta ese humor que tiene. Ahí me gusta. Por favor, para. Dos semanas de no protagonismo traen esto. Bueno. Otra vez. Me vuelve a... Me gustó la coreo. Igual, viste, con tanta previa es un disgusto acordarse de todo lo que hace. Pero, digamos, lo que sirve a coincidir con Moria es que me parece que estás en un nivel... Está en un nivel de bailarina casi profesional. Entonces, obviamente, hoy lo que noté es que hizo hasta medio el perreo. Y me gustaría que te juegues un cachito más. Por vos. Me parece que él estuvo mucho mejor en esta performance. Bueno, pero eso no significa que esté mal. ¿Ok, chicos? Señores, soy... Hasta acá, 23. Se viene el voto del seguidor Marcelo Poligro. Vamos, Marcelo. Buenas noches, participantes. Hola, Marcelo. Bueno, me gustó mucho la coreo porque sos una genia. Me encantó lo que armaste. Lo que me hubiese gustado es que le pongas un poco más de perreo. Le faltó un poco. Me pareció que fue un reggaetón de pasarela. Le faltó un poco de calentura, Paula. Sí, me hacía el descenso este. Así que... Pero me gustó porque sos una buena profesional. Muy bueno tu bailarina. Señores. Cuatro. Señores. 27. El puntaje final para Paula Chávez y Pablo Quinn. Bien, bien. No, no, estamos bien. Va, a ver. Hoy en noche, descendencia, todo lo que está abajo de... No, no, abajo de 25, me parece. Estamos ahí, Justiniano. Gracias por todas las evoluciones. A todas ustedes, por tanto, aguante. Gracias, de verdad. Y quiero dedicarle esta coreo a una amiga mía que está pasando un mal momento, a Cata Solari que perdió una persona muy importante en su vida y a Paulina Espinosa también que está pasando un mal momento de Lobos. Para ustedes esto. Gracias, Pauli. ¡Bravo! ¡Paula! Señores, sigo a Paula Chávez. Hoy con 27 puntos quedan tres parejas y se viene la próxima. Sí, 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 la esperé toda la semana. Me mintieron, me mintieron, por Dios, como un niño. La producción, la que maneja el programa. Dicen que venía, que venía. Dicen que no, después me tenés que ir. Por Dios. Señores, hoy nuestros amigos de Feró, vengan que nos presentan los Berta, andan a cualquier sucursal del país y disfrutan las mejores ofertas. Como esta consola Wii, con control inalámbrico, altavoz, Wi-Fi, Bluetooth, ranura para tarjeta de memoria SD, que incluso un joystick y dos juegos de regalo. ¡Ay, Dios! ¡Falta que te traiga un cero kilómetro! ¡Sí! Disfrutala tan solo 2.499 pesos o en 12 cuotas de 249,90 con el crédito Fravega. Disfrutá la experiencia Wii en la carpa ubicada en Big Fravega, de Paraná y Panamericana. Sigue a Fravega Online en Twitter y Facebook. Vimos en un mundo de tecnología. Fravega, primeros, siempre. Y Fravega presenta, para mí, uno de los cuerpos... No, no, está tremenda esta chica. El martes dijo, no sé cuánto hace que viene esperando para bailar y llegó el momento que va a bailar. Si yo no bailo en el vivo, renuncio. No voy a aceptar un reemplazo de bailarines. Una falta de respeto. ¿Por qué? Gabriel Sandivaras está en el teatro. Está en el teatro haciendo el arcoíris de Rocío y aparentemente no podía bailar hoy. Pero bueno, discutió fuertemente con la producción, que es la que maneja acá el programa. Señores, de esto me enteré por los medios. No me lo contaron. Y ahora parece que la cosa está bastante bien. Sigue de novia con el jugador de San Lorenzo, Jonathan Ferreri, al que le voy a exigir que levanten las gambas en la cancha. Se te llegan acá las gambas, Ferreri, y voy a caer sobre vos, lo único que te digo. Y vuelve a la pista después de la fuerte pelea que tuvo con Graciela Alfano. Él dijo... Sí, tuvo una... Perdón, perdón, Graciela, que la nombré. La pudo nombrar, ¿no? No, pero es muy antiguo, es el canal Volver. Pasaron dos o tres y ya estamos bien. No pasó nada. Ah, perfecto, muy bien. Entonces no la anote, Bedor, esto. No, señor, no, no se preocupe. No, pues por ahí... La dejamos pasar, la dejamos pasar. No, 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 porque por ahí me anote y después a la noche me digo... Está preocupado, está preocupado. ¿Eh? No se preocupe. Te juro, me iba a casa mal hoy, si a la noche... Este es Jonathan Ferreri, pero qué... Parece que sí, Marcelo. No le pego porque tiene la camiseta de San Lorenzo. Señores, dijo en el diario Muy, soy la única que se banca el HD sin medias. Opa. Señores, se viene uno de los mejores cuerpos. Cuando las chicas se piensan en los gritos porque es linda la que viene. Si no, se mantienen así, después se paran tres, mandan un diez y eso... Señores, atención, representan al Jardín 245 de Colonia Libanesa en Santiago del Estero. Su bailarín es Gabriel Usantibara. Se viene terrible lo mazo y va a ser llamada de emergencia. Voy a tener que hacer yo una llamada de emergencia. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita... ¡Cintia Fernández! ¡Cintia Fernández! ¡Cintia Fernández! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Y yo también enojado, todo enojado. ¿Cuánto me van a poner? No, de verdad que con los chicos está todo bien. Igual después voy a charlar con vos porque quiero ver cómo andás de pulsaciones y te bombea. En este momento vengo bombeando poco, pero de pulsaciones, no sé, debo estar... Me suben un poco. ¿Te bombea fuerte? Sí. ¿Rapá que está el ingenio? Sí. ¿Mucho? ¿A Ferrari le tomaste las pulsaciones al novio? ¿Seguís saliendo con Jonathan? Con ese pibe. ¡De siglo, Enzo, de siglo, por favor! ¿Aportaciones? ¿Cuánto hacen? ¿Cuánto hacen? Estoy conociendo a una persona. A Jonathan Ferrari. También en el club lo estamos conociendo, llegó hace poco. Pero ¿cuánto hace que están saliendo? Que se están viendo. Tres meses. Tres meses. Señores, qué lindo. El amor llegó. Bueno. ¿Hicieron algo? Atención. Va a bailar el reggaetón. Graciela dice que la pelea ya es vieja, así que no hay pelea con nadie. Pero vos dijiste que sos la única que te bancás. El HD sin medias. Pará, dije soy una de las pocas. Porque estaban todas con medias, porque no sabía cómo... Yo te digo, las chicas las conozco, de verlas acá, las piernas que tienen. Y te quiero decir que se van a las HD sin medias también. Yo todavía tengo unas piernas espectaculares. Y esos pantalones, no se los saquen más. Salgan a la calle así. Perdón, yo les regalí los dentales. ¿Dónde están los hilos dentales? Los tienen abajo, ¿no? El otro día me estuvieron mostrando. Les digo, muéstrenme. Y me mostraron todas, una por una pasaron por acá para mostrarme ahí en vestuario. Bueno, señora tremenda. Bueno, atención. No anote vedor esto, ¿eh? Porque después quedó pegado con... ¿A dónde anota? A la doña que me prestó el estetoscopio para ver si te bombeaba o no te bombeaba. Bueno, después no te iba a decir que yo también... Bombeale, bombeale. No, 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 te prestaba este estetoscopio. Bueno, señores. ¿Eso me enfermería? No, pero lo voy a hacer con vos. No, pero lo voy a hacer con vos. Después, perfecto. La vacuna, luna, luna, lú. Entre el perujito y el gululú. Perfecto. Señores, atención. No sé qué me dio, pero estoy medio tenso. No sé, señores, bueno. Perdón, ¿le puedo pedir algo a usted? La camarona fue la cámara número uno. Yo no sé si sabe... ¿Usted sabe que no puede enfocar... ¿Por qué no hace un plano general? No, no, no me gustan los planos así. ¿Le dijo algo el señor Ripoll? Sí, pide eso. Pide plano abierto. Pero usted va derecho a enfocar la cola. Sí, no sé. ¿Cómo? Se traba. Es el HD. Sí, es el HD. Pero una nueva. Tenemos... Sí, es el HD. Gracioso. Yo creo que vos te digo el primero que cae con el vedor. A vos te va a informar el vedor. Yo no me responsabilizo si el vedor después mete un informe jodido de alguno. Después no vengan a decir, a llorar por los pasillos, me informó el vedor, me informó el vedor. Yo no quiero salvar a nadie. Yo no estoy. Ahora, pará. Ya bastante problemas tengo porque ahora tengo un vedor y me venga a reclamar a mí. O sea, si me caga, pide el vedor, ya está. Señores, presenta Sodimac. Miren el producto que tenemos. No se van a poder resistir esta semana en Sodimac. Este super atornillador Bunker. Descubrí esta increíble herramienta con batería de litio de 10.8 volts. Última tecnología en inalámbricos para atornillar o perforar con mandril de 10 milímetros. Es potente, precisa, liviana y sin cables. ¡Qué bueno! Por solo 299 mangos. ¡Qué barata! Es increíble. Payan a Sodimac. Van a encontrar este y otros muchísimos productos al mejor precio. Yo voy para allá mañana mismo. Sodimac. Mejor precio, mejor atención. Se viene Cintia Fernández, Gabriela Sanibaras. Reggaetón para el infarto. Música maestro. ¡Vamos! Atención a todas las unidades. El llamado de emergencia del sistema 911. Felicidades, mi amor. ¿Quién es la cura de este amor? Hago este llamado para que vuelvas. Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura, es la prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para ponerme con mi corazón. Tu sueño es de cariño, es lo que me toca. Quiero que me dé respiración más con boca. Y que la camilla se arretra camita. Hay un hombre caído, casi te necesita. ¡Ay, hombre! Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven y salen a mi amor. ¿Quién es la cura de este amor? Hago este llamado para que no vuelvas. Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura, es la prueba. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Nos estamos perdiendo, control, menos más, menos más, menos más, menos más. ¡Cinthia! ¡Bravo! Señores, Cintia Fernández bailó. Yo quiero decirles, ¿estás bien? El golpe fue muy fuerte. No, terrible, golpe de las chicas que estaban al lado. Por favor. No, ¿estás bien, no? Sí, sí, sí. Nos asustamos todos, te digo, vino el doctor Labonia, estaban todos ahí. Fue, sí, fue fuerte, ¿eh? Fue fuerte. Las chicas que saben, yo las miré a esas porque estaban al lado. Pero digo, fue tremendo. Bueno, vamos a ver. Señores, vamos a ver, presenta. Ahí está el momento, una caída. No, no, no. Ay, no, no fue... ¿Estás cargando? No, no. No fue tremendo. Bueno. Estás bien seguro. No, porque por ahí decís, no querés verte con el médico, nada. No. Le duele el lumbar. ¿Le duele el lumbar? Le duele, Marcelo. Le duele, le duele. No, fue fuerte. Está con dolor. Señores, se viene el puntaje presentado por Polacrim. Fuerte caída. Y si cuando llueve tu casa aparece una esponja, si sufrís problemas de filtración y humedad, hoy la arquitecta de Polacrim que está siempre con nosotros nos trae la solución para los desastres que causa la lluvia. La solución siempre es Polacrim. Cubrí toda tu casa con membrana en pasta y membrana, frentes y muros. Polacrim es de fácil aplicación, tiene alto rendimiento y es autolimpiante. Cubrí tu casa con Polacrim y terminá con ese problema para siempre. Polacrim, membrana en pasta y membrana, frentes y muros. La solución definitiva, Polacrim junto a la Fundación Ideas del Sur. Y vamos a cumplir varios sueños en este bailando. ¿Y la arquitecta qué se puso ante ojos? La mata. Señores, bueno, atención. Vamos a ver el puntaje. Y ella está bien, pero fue un golpe feo. Bueno, votación de la señora Graciela Alfano para Cintia Fernández. Pues ese terrible golpe que fue, que se dio recién. Grace. Sí, ¿cómo estás, Cintia? Bien. Hola, ¿cómo va? Bien. Te felicito por un lado porque obviamente te levantaste como si no te hubiera pasado nada. Nada. Seguiste la coreo casi a tiempo. Es increíble lo que hiciste. Yo no podía creer, te estaba mirando, no podía creer que siguieras. Y sonriendo. Y seguramente, bueno, ahora el doctor Laboña te verá y esto ojalá no sea nada. Gracias. Pero, sí, sí. Pero la pregunta tal vez sea al bailarín. ¿Qué pasó? No, perdón. No tomó mucha altura en la levantada y me pegó con los pies en el ojo, entonces me aflojó. Porque ella al pasar me pega la patada en la cara, entonces... O sea, cuando pasó te pegó la patada en la cara y vos la soltaste. No, soltarla no la solté. El tema es que al tenerla atrás no puedo sostenerla. Ah, claro, no pasó su pie. Debería haber pasado el pie y se quedó con un poco más de altura. Tendría que haber tomado un poco más de altura para que no se enganche el pie. Claro, en vez de pasar el pie se le quedó el pie y no había forma, se cayó. Ahora entendí. Sí, ha sido realmente un accidente y, bueno, lo que sí voy a valorar es cómo terminaste. Ahora, me prometés que te vas de acá con la boña a hacerte barrio. Sí, pero me pegué fuerte. Gracias. Sí, por favor, mi nota es secreta. Señores, ahí está el voto secreto. No, fue un golpe muy fuerte, más allá que le puso lo mejor y yo sé que le preguntaba y está todo bien, pero fue el golpe muy duro. No, muy duro y ahí se ve con la cámara de arriba. Fue tremendo el golpe. Votación del señor Flavio Mendoza. Bueno, Carla, Gabriel y Cintia, bueno, acá se denota cuando te lo dije hace mucho tiempo que te estás convirtiendo en un artista. Gracias. Que después de un golpe te levantás y seguís trabajando y seguís bailando y llegás al final. Estos son los riesgos que pasan cuando hay trucos. Este es un truco, esto no es un truco, esto es una acrobacia que es más complicada que hacer un truco para que la gente lo diferencie. Sí. Y acá estás, mi gorda, eso es lo que tenés que hacer, seguir adelante, levantarte y seguir porque te vas a convertir en una superestrella. Te voy a bajar un puntito porque sé que en la próxima lo vas a hacer bien. Gracias. Gracias. Muy bien, señores. Nueve para Cintia, votación de la señora Moria Kazan. Hola chicos, Cintia, partner, coach, muy bienvenidos a la pista. Bueno, ¿qué me pasó con esta performance? Parece que esta performance ya venía medio mal parida, debido a la producción de ayer o que tuvieron esa discusión. Bueno, no sé, que vos se complicaron por los ensayos de tu soñador y todo lo que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No noté como en otras, yo esperaba que destapara la olla a la Fernández en este reggaetón y encontré en todo como más agotado. Lo encontré muy fuerte a Gabriel, muy fuerte. Él es un bailarín excepcional y vos también bien, pero quedada a la mitad de lo que sos. Yo no sé si es porque estás cansadita o no sé qué pasó, pero yo en este reggaetón esperaba la explosión de que siempre sos y estaba así medio nerviosita hasta que llegó ese truco que no resultó, o esa acrobacia que no resultó, que yo la otra vez quise también plantear la diferencia, que tienes mucho más destreza, exige otro movimiento y todo. Bueno, chicos, lo siento, pero este es mi puntaje por hoy. Siete, siete hasta acá, dieciséis, votación del señor Aníbal Pachano. Te doy la pierna, ¿no? Es todo. Sí. Me cae en la espalda, la espalda me está matando. Vamos rápido para que ella pueda irse. Sí, ya, Gabriel y Carla. A mí me parece que, como siempre, es una excelente bailarina los dos y hoy fue desafortunado el truco, pero igualmente para mí es una pareja que yo voy a seguir apostando porque me parece que es una figura de este show. Seis, señores, veintidós hasta acá y se viene el voto final del señor Marcelo Pornino y la vamos a liberar a Cintia para que se haga los estudios y la vea el doctor Labonia. Buenas noches, participantes. Bueno, me parece que el golpe es la consecuencia de los días que venís trayendo, ¿viste? Venís enemistada con la producción, venís quejándote, venís con una amenaza de renuncia y creo que la frutillita de la torta fue el golpe. Digo, estás haciendo las cosas muy bien en este certamen, que no te salte el chip de la Cintia Fernández que se va echada de los elencos, peleadas con los compañeros, puteada por la producción. Focalizate en tu trabajo de artista, porque si no las consecuencias las ves en la pista. Con un golpe hoy, que con suerte estás parada. O sea, puntualizá, no veas enemigos donde no los tenés. ¿Puedo aclarar una sola cosita que no es como que nunca aclaré el tema? Solo discutimos como cualquier trabajo con sopa por un tema de que yo no podía bailar y realmente, ay, no lo quiero decir, pero no lo tomen que me esté atajando, ¿no? Tengo una fisura en el pie, entonces no puedo montar una coreografía en 5 horas realmente, porque hay ciertos movimientos que no puedo hacer. No lo quiero decir porque me la quiero fumar yo sola. Bueno, pero acá no es cuestión de inmolarse, esto no es un concurso para inmolarse. Si tenés una fisura, pedís un reemplazo, pero no tortures a la producción y a toda la gente, que renuncio, que renuncio, que me voy o que me quedo. Deje renuncio para darle el espacio a otra persona y solo hablé con sopa y no me... Bueno, sopa es un productor nuestro. No digan toda la producción, solo hablé con sopa, que pobre es el que tiene que poner la cara. Y aparte fue un tema, no saben lo que fue la discusión. A mí me avisaron a la una de la mañana, ¿entendés? Entonces uno entra en crisis, entonces uno empieza a gritar, el otro no le gusta que le griten y también termina gritando, como en todas las discusiones que así se generan. Pero después, yo después lo abracé, terminamos re bien, porque los conozco hace años los chicos y los aprecio demasiado, así que no sé por qué agrandan todos. Estamos todos trabajando, vos en el rol de participando, otros de jurado, los chicos en producción. Acá somos todos iguales, nadie más que otro. Si tenés un problema, te sentás y decís, mira, no puedo, tengo una fisura, no, me voy, porque a la una de la mañana también la gente de producción tiene familia. Y a la una de la mañana estaba viendo lo que hacía. Si no sabes lo que pasó, no se metan. Sí sabemos lo que pasó, sabemos lo que pasó, que trataste mal a la gente. O sea, tratá... Polino, ¿estuviste en la discusión? No estuve en la discusión, pero soy un periodista y sé todo lo que pasa. Llámalo a sopa, a ver si yo solo discutí con sopa. Dijiste que no ibas a bailar. Llámalo a sopa. Dijiste que se anunciaba, si no bailó el miércoles, lo dijiste. Sí, yo te adoro, pero la verdad que no, no da. No da porque no estuvieron en el camarín. Y solo fue con sopa. Y aparte, o sea, basta, aflojen un poco. No exageren todo y no agranden todo. Porque, o sea, yo lo terminé abrazando. ¿Por qué exageraste fuiste vos que dijiste que renunciaba? Nadie dijo otra cosa. Sí, porque no estoy en condiciones físicas de montar una coreografía en cinco horas. Con las cosas que yo hago. Para venir a hacer papelones no tengo ganas. Bien. Ojalá que te pongas todo. Ojalá que te pongas todo. Nos pasó todo el año pasado. Teníamos que bailar y por ahí no había tiempo por algo. Y te llaman. Lamentablemente pasa eso. Tenés que salir adelante. Vamos a dejarla ahí. Bien, vamos a dejarla ahí. El puntaje, chicos, para ustedes es hoy cinco. Señores, entonces, 27 puntos para Cintia Fernández y para Gabriela Santibara. Bueno, nada, vamos a esperar atentamente a ver cómo salen los estudios. Ojalá estés bien. Con fisura en el pie, un golpe terrible. Y ojalá que te salga todo bien y puedas estar bien. Gracias, gracias. Hoy es la primera vez que me voy vestida. Esto hay que notarlo, es un milagro. Así que, nada, vale. Dale la tijera, Marcelo. Gracias, ¿eh? Gracias, Cintia. Bueno, chao, Cintia. No, tremendo golpe, tremendo golpe. Cintia Fernández y Gabriela Santibara. Señores, ahí la va a atender el doctor. Se viene la anteúltima pareja de esta noche. Presentada por Drian Excellent Blue 8.12. ¿Saben cuál es la mejor pareja del año? ¿Cuál? Y tu Drian Excellent Blue 8.12. Porque podés hacer lo que quieras, cuando quieras. Mientras el Excellent Blue hace todo prácticamente solo, posee la función carga autoadaptativa que adapta automáticamente la cantidad de agua y la energía de lavado de acuerdo a la cantidad de ropa detectada dentro del tapón. Además, te deja la ropa casi seca, ya que se centrifuga a 1.200 revoluciones por minuto y fue cargada hasta 8 kilos de ropa reales. Intrate y todo en el Drian. Los laparropas Drian son industria argentina con tecnología de nivel internacional. Drian, gira tu vida. Señores, Drian, presenta la anteúltima pareja en la noche de la sentencia. Vuelve a la vista después de su espectacular Ayer. Es el hijo del Ayer. Está lesionado, baila inyectado con calmantes hoy. Y quiero decirles que tiene una lumbalgia aguda e intensa. Sí. Con esa lumbalgia no puede seguir bailando por ahora. Y lo que quiero decirles es que la producción ha designado, y ahora sí se lo confirma oficialmente... No dije ni su nombre, usted ya me hace un gesto, fantasía. ¿Cómo? Usted me está mirando, señor, y yo me doy cuenta. ¿Y qué sabe si voy a decir a usted? Por eso, coordinador. Lo que quiero decirle... Además, no me gusta que me esté haciendo gesto mientras yo estoy hablando. Si no, le voy a tener que poner un vedor a usted también. ¡No, no, no! ¡No, Marcelo! El señor Manuel Navarrete, ya que el señor no puede seguir bailando, quiero que lo reemplace en el próximo ritmo, que es la cumbia. Y quiero decirle una cosa. Esto se lo acabamos de confirmar a usted ahora. Y lo que no me gusta para nada, y esto se lo quiero decir públicamente, que usted ya empiece a hacer prensa como que... ¿De qué se ríe? No, porque yo también lo puedo mirar a usted y decirle... Lo estoy mirando. No me trate de tonto. No, no, nunca. No, no, sí, se está riendo. Yo lo estoy hablando en serio. Primero, no me gusta que haga prensa como que usted ya es una estrella del programa cuando usted no está ni... Lo único que ha hecho usted desde que yo lo conozco es estar parado ahí como un vedor de las parejas que entran, como si, no sé, alguien a la salida le pregunta, che, entraron 4 o 3, salí un par de veces con usted, ni lo miran a usted cuando sale, pero usted sale con la planilla. Entonces yo digo, que usted haga prensa en la previa si nadie le había confirmado nada. ¿Puede hacer una pregunta? No, no puede hacer una pregunta. Lo que le quiero decir, no puede hacer prensa directamente. No puede hacer notas de prensa previa. No puede hablar. No se haga el gracioso, porque lo veo así como... Ahora que se sacó el autobroncente, ahora que está canchero. Se agrandó. Sí, está como agrandado. Y más, miren lo que le voy a decir. Esta es la revista Paparazzi que me mandó mi amigo Luis Ventura. No, no, no. Y yo quiero decirle que esta nota que sale ahora en la revista que está saliendo... Qué buena foto. Y el titular está en los hijos de Luis. ¿Dónde está? Ahí están los hijos de Luis, justamente, que no me van a dejar mentir. Facundo y Nahuel que están en el piso. Luis me acaba de mandar esto. Y esto es un bochorno. Y los chicos saben un montón de cosas también. Y ya evalúan la soberbia de un productor que todavía ni empezó. La revista Paparazzi hoy pone a Manuel Navarrete, que no sé qué le pasó, con las manitos. Parece un mago. Y dice... Con las manitos. No, no, mire, quizá peco de soberbio, ya es terrible, quizá peco de soberbio, ya es un soberbio total. Lo aclarés. Pero me va bien con las mujeres. Sí, para armar el desfile. Yo creo que... A ver, el único perdedor que me dejan todos soy yo. Hasta usted es ganador hoy. Y dice... El nuevo productor estrella de Showmatch se prepara para reemplazar a Gómez Rinaldi. ¿Y qué dice Navarrete, que es usted en este caso? Voy a sorprender a todos, incluido a Tinelli. Tengo ritmo. No soy ningún patadura. ¿Gómez Rinaldi, hecho? Quiero decirles que aparte dice acá más declaraciones patéticas, me parece, de una revista seria. ¿Qué más puede decir? Antes de salir de casa, como si a la gente le importara lo que hace él, ¿no? Estamos todos pendientes. Ay, a ver, ¿qué hace Navarrete cuando sale? A mí me importa. Antes de salir de casa, dice el señor como que, guau, salen de casa Navarrete. Atención. Estos malos, ¿eh? Atención a esto que dice. Antes de salir de casa, atención para ustedes que hoy no podían levantarse a la mañana diciendo, ¿qué hará Navarrete? Tomaba mate con su mujer al lado y decía, ¿qué hará? No sé, loco. Antes de salir de casa, me miro al espejo. No. No, bueno. Me miro al espejo y me pongo perfume. No. Y yo me chumbo, me levanto y me paro así, me chumbo. No, no, no. Es muy profundo eso. Me gusta verme bien. Soy un tipo coqueto. Es un tipo normal, Marcelo. Pero perdón. Mirá cuando pongan el espejo en la casa. Yo no puedo creer esto. ¿Quién autoriza? ¿Qué joda? Hay un mensaje subliminal de eso, seguro. No, y miren esta cara, no sé, como me hace acordar esta foto. ¿Ven cómo se acuerdan? Al pensador. No sé, me hace acordar a Daniel Haddad, ¿viste? Daniel Salidas. No permitas más estas cosas. ¿Quién autorizó la nota? No sé, yo no manejo nada. ¿Quién maneja esta empresa, Marcelo? Navarrete. Bueno, señores, voy a hablar con Luis. Están los hijos acá, pero la verdad me parece lamentable que usted ya esté ganando lugares a través de la revista cuando usted ni está confirmado. Era una posibilidad. Entonces, primero las notas pide la autorización y después las hace. ¿Pero a quién la pide? Porque si no va... Agarra el micrófono, Timo. ¿Qué? Me la hizo la autorización. ¿Cómo? Me autorizaron. Siempre a usted la autorizaría. A ver, ¿quién la autorizó? De nombre y apellido. De nombre. La gente de prensa de la prensa. No, no, no me diga. Usted sabe lo que pasa, me está cansando con esta cosa. Siempre deja todo en el aire. Sí, acá yo vendo shows y alguien sabe. ¿Quién? El Vedor. El Mago Sin Dientes. Dígalo el nombre claramente. ¿Quién lo autorizó a hacer la nota con la revista Paparazzi? ¿A la gente de prensa? ¿A quién? ¿A la gente de prensa? ¿Qué se tiene que ir? No. ¿Sí? ¿Cómo se va a tener que ir? Obvio. ¿Estás echando a la prensa? O se va la gente de prensa o se va a Navarrete. No, no, que se queden de prensa. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La gente de producción. ¿Cómo? Chato Prada y Fede Hoppe. ¿Usted está autorizado por el Chato Prada y Fede Hoppe a hacer esta nota? Sí, señor. ¿Ustedes lo autorizaron? Chau, Fede. Chau, Fede. ¿Me entiendes? Chato. No, no, no. Yo te digo. Te traigo el auto, Fede. Vuelvo a Badí, compañía. No sé qué hago acá. De duda peor que hizo la nota. Atención. Autogronceante Navarrete. Miren, miren. No, no. Y le quiero decir, Navarrete lo pusieron con B larga, muchachos. Sí, después póngale una B. Ah, directamente. Ahí está. Quiero un pico. Quiero un pico Navarrete. Ah, perdón. Quiero un pico Navarrete. Perdón, muchachos. Se están confundiendo con Navarrete. No, no, no. No, es terrible. Mirá. Perdón. Levantá las manos. Levantá las manos. El fanático Navarrete. Mirá las manos. Las dos manos. Levantá las dos manos. Levantá. Mirá. Ah, con el autogronceante Navarrete. Señores, ya hay fanáticos del autogronceante Navarrete y gente que viene con las manos pintadas. Es furor. Es furor. Mañana sale el muñeco. Señores, bueno. Atención, entonces. Hoy va a bailar por última vez y después va a ser reemplazado. Espero que lo reemplace bien usted. Mañana sale el muñeco. Espero. Va a ser la cumbia. Va a ser el caño. Y esperemos que Dani esté bien rápidamente. Ellos representan a la Fundación Dulce de Leche. De Gran Salta. Su bailarina es Ana Laura López. Señores, fuerte el aplauso para recibir al señor Daniel Gómez Rinaldi. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Anda, perdón! ¡Mirá el luqueo, por Dios! No veo nada. Recién, mirá, en el pasillo a Pachano le empujé y le volví a la galera al diablo. Y a la nana feudal le me la empujé en la escalera también, pero no veo nada. Te digo la verdad. Ha venido con una bandera blanca. Un poquito de paz. Un poquito de paz. Vi lo de la otra noche y no quiero saber más nada. Ahora, la pregunta que se hacen todos es... Vení, Dani. La pregunta que se hacen todos, porque me la hacen mis amigos, te la hacen tus compañeros en el programa también. Si estás lesionado, ¿cómo bailás? ¿Por qué? Pues todos preguntan, ¿eh? El día fue la siguiente. El sábado, habíamos empezado la cumbia, la sacamos en el día, la cumbia impresionante con Nati y con Rodrigo. Fue bárbaro. Voy a mi casa, me tiro en la silla despatarrado y cuando... A la noche, cuando me incorporo, me pongo recto, tirón en la cintura. Entonces lo llamó a Rodri... Bueno, me acosté con un medicamento. El domingo lo llamó a Rodri. Digo, Rodri, mirá, estaba en la cama, no podía girar. Me dice, mirá, Furman hoy no atiende. Pero me dice, andate a clínica colegial. Bueno, yo me fui a médicos porque tengo médicos. Y me atendió el doctor Goldman y me dijo que tengo una lumbar... Me hizo todos los ejercicios previos. Lumbargia aguda intensa que un mes de descanso me dio. Pero yo le dije, mirá, yo el reggaetón lo voy a bailar. Así que me drogaron, me inyectaron todo. ¿Y Furman dónde está hoy? Acá. Lo tengo acá. Ahí está el doctor Furman, está ahí, sí. Bueno, ahí está el doctor que me atendió todos estos días. Que el doctor explique, el doctor La Buena también sabe. Pero el doctor sabe que es lo que me hizo. Bueno, señores, quiero decirles que entonces va a ser el baile el último. Después de venir el descanso. Y sí, el señor Manuel Abarrete, que ha sido designado por la producción. Estoy muy contento con Abarrete. ¿Estás contento con Abarrete? Sí, él me va a representar muy bien, lo va a hacer muy bien. Yo tengo mucho... Hoy tuvo ensayo, ayer también lo hizo muy bien. Estoy muy contento. Y baila. Perfecto. ¿Ya ensayó? ¿Ya ensayó? ¿Ya ensayó también? No sabía. ¿Y cómo le fue? Yo no lo sé, la coach dice que muy bien. Ah, perfecto. Va a sorprender. ¿Qué dice la coach? Ya ensayó en Abarrete. Fue el primer ensayo de Manuel Abarrete. Y lo vio bien. Muy bien. En la nota dijo, voy a sorprender. Atención, bueno. Allá está Pablito y están los chicos de Ventura, Nahue. Que ahora después, antes de cerrar el programa, sí. Esa foto se la pedí al papá, lo llamé a Luis. Pues esa foto me emocionó. Esa foto, cuando jugábamos juntos con Luis. Mirá, por favor, perdón. Esta foto. Y me encanta porque Luis cumplió, que me la mandó. Mirá. Mirá. Marce y éramos tan felices, Luisito Ventura. Gracias. Muchas gracias a los dos. Lo quiero mucho a tu viejo. Mirá. Acá van a tener que descubrir. A ver. Luis Ventura, flaco. Está flaco igual. Yo sé cuál es. ¿Cómo? Los dos igual de cabezones. Los dos cabezones, exactamente. Este es Luis Ventura. Sí, claro. Ahí lo vemos. Acá está. ¿Se ve bien ahí? Ahí lo vemos. Ahí está. Eduardo Feynman. Es buenísimo. Bueno, miráte. Leto. Roberto Leto. Por acá está Roberto Leta. Roberto Leto. Walter Nelson. No. ¿Y quién les habla? No. Acá estoy yo. No, no. Walter Nelson. ¿Dónde está, por Dios? Acá está Walter Nelson. Y acá estoy yo. Y esta es la foto que quería tener cuando jugábamos juntos. Ay, ay, ay. Sí. Qué figura, por Dios. Juega muy iluminosa de lo que jugaba. Lo bien. Mil gracias. Un recuerdo espectacular. Tenémelo. Mil gracias. Espectacular esa foto. Toma. Señores. Se tú no juegas bien ahora. Señores, se viene el reguetón. Vamos a ver cómo le va. Está lesionado y va igual. Presenta este baile Provincia Seguros. ¿Cómo cuesta conseguir una garantía cuando tenés que alquilar, no? Ahora es más fácil irte a vivir solo porque Provincia Seguros te sale de garante con garantía. Alquilar el primer bar de la línea joven de Provincia Seguros. Para más información, llama al 0810-222-2444. Entra en provinciaseguros.com.ar o consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana a tu domicilio. Provincia Seguros, con el respaldo de Buenos Aires. La provincia presenta el barrio del señor Daniel Gómez Rinaldi. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Eso, vamos! La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo ¡Eh, no! ¡Atojo que mira para comer! La vecinita tiene un gato Un gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo baja degollar ¡Vamos, Daniel! La vecinita tiene un riqui Que pa' tapar no tiene un triqui Como tenga el cuello Solo se suelta el peliqui Pero ¡Wiki, wiki! Bórrate el gravity Se dieron cuenta en la casita de tu tiri Una titi que no se calla na' Y bla, bla, bla Pa' aquí, bla, bla Pa' allá, bla, bla, bla Que llegaron a su casa ¿Sabes qué? Que su gatito no es guasa, guasa Trata de evitar la investigación Para no aguantar en persecución Pues ¡Atoque te celas con un cañón! Te da con todo lo que tiene en el peñón So ¡Ándale, ándale arriba! Corre, papa Pesa un poquito lo que deje En busca de escapa Mira, ese bolqui no te tapa Bórrate del mapa Antes del rapapapa Pero hay algunos que ya saben la que hay No, no, no Si no sabes esquivar los plomos No se te caen La vecinita tiene un coro Al toque, al pie de beso ¡No, no! El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que pasa por cenar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a avergollar La vecinita tiene al topo ¡Eso, señores! Daniel Gómez Rinaldi Ana Laura López Vamos a ver qué puntaje le pone el jurado ¿Dolió? Un poco dolió, señores Vamos a ver, presente el puntaje Los participantes usan la crema de satanudos que reduce la inflamación y calma el dolor rápidamente Se absorbe fácilmente, no mancha la ropa ni deja olor desagradable Si sufrí dolor muscular de articulaciones te recomiendo un buen pasaje con Sally Keren Si el dolor es muy fuerte Usa Sally Keren fuerte para desinflamar la lesión calmando el dolor en menos tiempo Los que saben, recomiendan Sally Keren fuerte para recuperarte más rápido el dolor y la inflamación ¡Sally Keren! Sally Keren presenta el puntaje para el señor Daniel Gómez Rinaldi Arna Camus, el aliento del mago sin diente con todo Votación de la señora Graciela Alfaro Sí, señor Bueno, Dani, ante nada, felicitaciones por haberte presentado con todo tu ánimo tu mejor onda porque como siempre dicen el miedo para lo único que sirve es para perderlo todo así que te sacaste el miedo te pusiste las pilas yo sé que hiciste lo mejor posible los movimientos que no te salieron es porque todavía no los tenés con el tiempo Hoy cambiamos todo, Grace, de la mañana vine al piso de la mañana y cambiamos las cosas que no podía hacer tratamos de cambiar para mejorar un poquito Y está buena toda la parte imaginativa que se le ocurrió a la coach que creo que es la primera pareja heterosexual digamos, un hombre o una mujer que se anima a hacer este tipo de... me gustó justamente por la imaginación de la coach que logró pilotear esta situación a partir de esta imposibilidad tuya Bueno, mi voto es secreto Señor, ahí está el voto de la señora Graciela Alfano votación del señor Flavio Mendoza ¿Qué te puedo decir, Rinaldi? sé que estás lastimado pero el único movimiento que te quedó bien fue cuando estabas en el piso y movías la cabeza tipo Rafael Acarra porque el brushing te hiciste un brushing que te quedó planchita fue buenísimo pero bueno, sé que estás lastimado espero que te recuperes pronto hubo un par de cositas ahí que están raras también pero bueno, se entiende por tus lesiones y bueno, vamos a darle un punto de aliento porque la verdad se lo merece porque nos divertís mucho ¡Ocho! señores, ocho votación de la señora Moria que asapamos en este viernes Día Descendencia Daniel, soñadora y coach muy bienvenidos a la pista Daniel, querido hijos de Ventura que los quiero ahora, amores bienvenidos bueno, ¿qué me pasa con esta performance? es el hijo no reconocido de la G sí, claro y es el hijo indocumentado del reggaeton ella iba para arriba que la tendrías que haber empomado un poquito y vos ibas para arriba igual que ella hasta en eso disociación pelveana no va no va, amor de mí Dios mío, te quiero bueno, mal pero igual, ¿qué sé yo? igual, y sí ¿y qué voy a decir? no, no me da esta vez Daniel, te quiero te quiero pero no me da más que esto seis, catorce hasta acá se viene el voto del señor Aníbal Pachano buenas noches Daniel Ana Laura y Natalia yo creo que era una discoordinación de reggaetón la cadera la tenés atada no sé está mañatada esa cadera te daba como hasta está todo fajado está todo fajado no, pero me muero pero la tocabas y no sabías si tenías ganas de tocarla no tocarla yo tenía ganas pero es imposible es imposible igualmente horrible no, no hay con qué darle a esto horrible tres señores hasta acá 17 se viene el voto final del señor Marris siglo Polino buenas noches participantes hola Polino te veo y no lo puedo creer Rinaldi qué feo despedirte de este certamen de esta manera en esta etapa qué feo que no me hayas llamado Polino no sé cómo estaba hoy te mandé mensaje hoy te mandé mensaje no sé que no sé de dónde salvarte de que tuviste cuatro horas en la peluquería que me contaste el alisado definitivo y casi te intoxicas con el líquido prohibido qué sé yo si no reventás por la cabeza reventás por la columna hay mucho trabajo hay mucho trabajo para que salga esto no abuse porque está prohibido el líquido ese de planchado de pelo por eso te afectó la columna bueno chico feo no horrible tres no no quiero decirle que suma a diez llegamos veinte puntos sí veinte acá lo más bajo es Toni Camo con catorce y el Negrito Luengo con diecinueve y ahora el tercer puntaje más bajo sí es con veinte Daniel Gómez Rinaldi que de ir a la sentencia tendría que estar el lunes bailando acá ¿podés bailar o ya no? sí le voy a decir al doctor que me vuelva a inyectar y vamos a hacer el reggaetón de nuevo bueno cuídate porque yo creo que por este puntaje ahora lo vamos a ver en un ratito va a ser la sentencia dale todo bien gracias Dani gracias Dani gracias señores se van el señor Daniel Gómez Rinaldi lesionado veinte puntos y casi sentenciado se viene la próxima pareja la última del reggaetón y llega la bebota por Dios me voy poniendo el pete se vino el chupete no se vino el frío y con estos cambios de tiempo la tos nos afecta a todos por eso te recomiendo el pulmosoporte un jarabe combate la tos y el catarro de manera más fuerte que un jarabe tradicional gracias a su fórmula más activa calma la tos rápidamente brindando un profundo respiro y para los más chiquititos te recomiendo el pulmosan pediátrico sabor a frutillas que no contiene alcohol y puede ser utilizado desde los dos añitos no dejes que el catarro afecte a quienes más creen los jarabes pulmosan actúan de verdad pulmosan pulmosan presenta a una de las diosas de este certamen ¿a quién? es de la agencia Leandro Santos que no vino y Leandro diosa Erika tremenda representa es uno de los mejores cuerpos ¿eh? menos menos es más es impresionante yo la verdad no le daba 23 para mí tenía hasta menos te diría pero bueno representan la escuela número 320 de Goya Corrientes quiero decirle que hice una nota en la revista pronto terrible donde dice cosas fuertes que te olvides decir ahora cuando venga señores su bailarín es Cristian Falcón cierra el reggaetón y promete ser muy caliente fuerte el aplauso para presentar a la señorita Erika Mitra bravo 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 señores borde la manzana Marcelo qué sentís Marcelo señores me voy a recuperar doctor necesito atención médica ¿dónde está Labonia? señores ¿cuáles son los síntomas? perdón ¿qué está Bob Esponja allá atrás? ¿qué es atrás? no entiendo atrás del doctor Labonia está Bob Esponja ¿cómo Bob Esponja? no entiendo la está teniendo a Cintia 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 está el fan de Manolete el fan de Manolete yo digo pensé que era Bob Esponja están haciendo una nota ahí a Bob Esponja señores vamos a la pausa y después de la pausa veremos aquí está el papá que ha venido a verla ¿cómo le va don Minda? cada día más linda su hija señores gracias al doctor Furman por atender a nuestros bailarines después de la pausa vamos a charlar con la devota va a bailar el último reggaetón y se viene la sentencia ya volvemos vamos enseguida seguimos con Paz show Paz show Paz seguimos con Paz show Paz señores se viene el baile de Erika Medina ay Dios infartante mujer y en la revista pronto ya se tiró contra el jurado porque la mandan siempre a la sentencia dice que se está la están haciendo pagar el derecho de piso de una manera muy fea ¿es verdad? sí igual esa nota la di hace como dos semanas lo dijo lo dijo están encajetados conmigo y no me valoran dicen que por eso y después dice antes que a Tinelli que en este caso debo ser yo prefiero a Silvinas y al Escudero yo también ¿para qué? para un truco yo creo que este no es mi año el anterior no fue y este menos y los otros tampoco si te cambian por una mina y si vamos para atrás menos a la luz de los acontecimientos hay que sumar no campear ese es el muchacho bueno a ver contame tírenme alguna buena no yo voy a poner un vedor alguien alguien que te cuide no puede hablar bien de mí uno que hable bien de mí aparte te larga te deja nada cero ya no saben mis fantasías con las mujeres no con Silvina ¿no? lo que pasa es que yo ya ya estuve con hombres y sé lo que es estar con un hombre nunca estuve con una mujer y pienso que podría llegar a divertirme más yo me disfrazo de mina perfecto yo te digo aprende antes o sea que eso habría que traducirlo antes que un hombre prefiera una mujer o sea que estás en esa etapa hoy no, no, no prefiero un hombre pero me preguntan acá ¿qué pasa con vos? y digo no, pero está Silvina claro está, es verdad, es verdad ¿qué pasa conmigo? está Navarrete está bien es verdad están todas atrás tuya ¿cómo? están todas atrás ¿qué es un problema? el decir todo el tiempo están todos atentos no tengo nada estamos para atrás es el peor momento señores yo no soy una más de nadie así que hay que prohibir las encuestas no sé qué decir digo algo quedó mal digo otra cosa para decir me quedó mal señores hay regalitos ¿para quién? un regalito para las bailarinas rápido ah, mirá para las bailarinas alguien que se acuerde es algo acorde a la edad de ella ya que tienen muy buena onda conmigo así que bueno ¿cómo acorde a la edad? perdón ¿y? bombachitas no, no pero dala solamente perfecto señores va a bailar Erika que ojo con lo que dijiste el jurado ahora baila bien porque después te tenés que atajar ahí no eso fue hace dos semanas lo dicho dicho está ya está bueno en su momento me daban pero son calzones son grandes pero unos calzones que no olvidate no, no por bien pero perdón yo no quiero decirles nada si algún día llego a estar con alguna de ustedes digo poneme novio que yo y las veo con un calzón de ellos me quedo con Lita de Lázari no me calientan ya te digo ya sales se lo pruebe señores bueno estamos para bailar se viene el último reggaetón ay Dios quiero ver esto no me molesten que lo quiero ver dos semanas me hizo esperar la producción mirá no, no, no no, Polino no perdón perdón vas a bailar ¿qué haces? acá ¿eh? ah, arranca de ahí no, no señores y yo arranco de acá la presentación en las señoras y señores atención se viene no, no, vos arrancás mirando tranquila en el fe si a vos te botas más de cudo no olvidate señores veo, veo ¿qué ves? después que me creen que me pica la pierna ¿verdad? no señores atención se viene la línea B ¿por dónde? se viene atención Ericka Mendan se viene Cristian Falcón se viene la última pareja de este bailando se viene el último reggaetón se viene, se viene la chope la doble se viene el reggaetón música maestro ¡Vamos! ¡Vamos! Ocho en uno se viene la siguiente ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. Doctor Labonia, ¿se siente mal el conductor? ¿Qué te gusta? La sublingual, te ves. Da igual le gusta escudero. Conductores se sienten mal. Labonia, no tenés chance, escudero. Bueno, señores, vamos a ver el pontaje para Erika y Cristian Falcón. Hace falta. Tremendo, yo no sé si llego hasta el fin de año. Un beso grande, me acordé del restaurante La Raya. No, no podés. No, no, Claudito Codina, que el otro día... No, 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 quiero agradecerle. Perdón, esa es la cabeza mal pensada de ustedes. Un beso grande a Claudito, que vamos siempre ahí a comer en la mesa. Hasta el amigo Braverman, Horacito Pagani, el Coco Basile. La verdad nos tratamos muy bien en La Raya siempre. Demostaza Merlo, el bambino Beira, no las mesas esas. Señores, atención. Puntaje para Erika Menda en Cristian Falcón. Votación de la señora Graciela Alfán. Sí, señor. Hola, Erika. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola. Bueno, yo tendría que decirles algo que no soporto. Yo no soporto los artistas que hacen de la motivación principal sea la provocación. Yo creo que los grandes provocadores lo son sin proponérselo. Cuando es tan obvio, es como que a mí no me convence. Mi nota es secreta. Bueno, el reggaetón tiene un poco de eso, así que no estoy haciendo nada yo. Estoy en reggaetón donde es mucho perreo, entonces, bueno, nada. Hice eso. Bueno, señores, voto secreto de la señora Graciela Alfán. Votación del señor Flavio Mendoza. Karina, ¿cómo estás? Me encantó la corio. Cristian y Erika. Bueno, Karina, siempre ha sido una propuesta diferente. Aparecieron en distintos lugares, que eso a mí ya me gusta. Recorrieron muy bien en la pista. No me deslumbró. Y otra cosa que te quería preguntar fuera de la devolución es, ¿qué dijiste del jurado? ¿Diste nombres? No, hablé en general. Dije que sentía como que me estaban haciendo pagar derecho de piso porque como que nada, me dan buenas devoluciones, yo lo había dicho antes, me dan buenas devoluciones, pero como que siempre me bajaban unos puntitos para que obviamente en el duelo me esfuercen mucho más, pero bueno, nada. Todo lo que se te está diciendo es para que tu evolución, por lo menos de mi parte. Igual, ¿sabés qué? No lo dije con mala intención. Igual siempre en las notas, o sea, se agarran de esas cosas y los ponen como... ¿Tienen culpa los periodistas siempre? No, 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 sí, lo dije, lo dije, pero no como la intención. Está bien, está bien. Bueno, igualmente creo en ustedes, creo en esta pareja. Cristian, sos un excelente bailarín. Me encanta cómo bailás, cómo te transitas la pista, cómo haces las cosas. Los trucos, tenés que seguir insistiendo en los trucos. La bajada de Erika en los trucos, no estira las rodillas, no estira las piernas, cae un poquitito mal, pero bueno. Y no abusar siempre de la cola y las lolas para conmover, porque yo, a mí eso no me conmueve nada. Así que mi voto es un... ¡Ocho, señores, un ocho! Votación de la señora Moria Kazan. Hola, chicos, Erika, bailarín y coach, muy bienvenidos a la pista. Señor Tineri, quiero hacer una propuesta. Ya que la señora dijo en la revista Pronto que ella gustaba más de la señora Escudero que usted, ¿por qué no le pone, no cambian las parejas? Vanina, que baile con el bailarín soñador, y las dos mujeres estas, Erika y Silvina, que bailen juntas. Me puedo llegar a morir en un solo ensayo con ella. Está enamorada, mi amor. Pero es como amor. Sí, se enamoró. Me encanta. Me encanta. Bueno, me encanta. Sí, totalmente. Es sincera. Por lo menos es sincera. Tenemos que estar ahí, Marcel. Qué bien, bienvenida al mundo open, como dije el otro día. Bueno, fuerte masculinidad y femenina sensualidad. En esta performance que me pareció la más hot de las que vi, por lo menos en el día de hoy. Estuviste encantadora, Erika. Este comienzo acá, cerca del estrado del señor Polino, fue muy hot con el señor Tinelli en tu gran abertura. Sos desprejuiciada. No te pesa el reggaetón, no te pesa el perreo, no te querés hacerla linda, no te querés hacerla fea, no tenés patente de nada. Te importa decir si te gusta una chica, bienvenida al mundo también de la espontaneidad, que hay tanto careteo. Por lo tanto, como creo en esta pareja, tenés que mejorar las puntas, voy a aumentar un punto y miren lo que les pongo. ¡Bien! Bienvenida al mundo open. No sé, pero debe ser algo lindo. Señores, 18 hasta acá. Se viene ahora el puntaje de la aladura. Aquí le van a poner el señor Marricelo Polino, el señor Aníbal Pachano. Los abrimos después de la pausa. Vamos a la pausa. Gracias, Macos Méticos. Gracias, Cantenado Carlos. Si sos mayor de 17 años, tenés una habilidad especial, imitazo, te pareces a alguien, y querés tu minuto de gloria, te presentás de 9 a 17 horas. Vamos a estar en El Salvador de Jujuy mañana, en Puerredón 211, y de lunes a sábado de 11 a 15, Heridas del Sur, Olleros 3-5-5-1. Bueno, señores, vamos a la pausa. Después de la pausa, completamos el puntaje para Erika Middan. Y se viene la sentencia. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Yo, 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 yo. Señores, vamos a completar el puntaje para Erika. Para Cristian Falcón. En este viernes, atacate bien 18. Votación del señor Aníbal Pachano. Guarda que noche es sentencia. Esperemos tener tiempo para la sentencia. Por Dios, ¿qué hace tirado ese tipo? Ah, soy yo. Señores. ¿Eh? No me entendí que estabas ahí. Pensé que era uno, el perro de Pablo Chávez, era yo. Señores, votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Erika, Cristian y Karina. Bienvenidos a la pista. A mí, realmente, esta performance me encantó. Por dos motivos. Primero, el crecimiento de Erika, el desenfado, el poder decir lo que piensa y lo que siente. Y además tiene un bailarín, que además de ser un selecte bailarín, es una persona que también es un transgresor. Y muy pocos lo saben. Así que en la próxima coreografía, embadurnar lo que le encanta, embadurnarse con cosas. Para mí hoy es un... ¡Siete! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Erika Middan. ¡Cómo, mi amor! ¡Me salió el mi amor, señores! ¡Votación final del señor Marcelo Polino! Gracias, Aníbal. De nada, mi... ¡Ah, Aníbal, perdón! Señores, atención. ¡Veinte y cinco! Y se viene el voto del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Hola, Marce. Perdón por lo que tuviste que ver cuando arrancamos ahí, pero... No, estuvo espectacular. Fue lo mejor que hicieron. Me encantó la coreo, me encantó el desplazamiento, ocuparon todo el escenario, el estrado. Realmente me gustó. Y este es el ritmo de la zarpada, ¿viste? Larisa Riquelme, vos, Atrevi... No sabemos los que son, pero están acá, ¿viste? Y lo hicieron muy bien. Realmente me gustó mucho. Creo que es el reggaetón que más me gustó de todos o entre los tres que más me gustó. ¡Me muero! ¡Veinte! ¡Señores! ¡Treinta y dos! ¡Vamos, mi vida! ¡Señores! ¡Guac, guac, guac, guac! ¡Eso sólo es, señor! ¡Guac, guac, 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 guac! ¡A mi suegro, a don Mendan! ¿Está papá ahí? ¿Con quién está papá? Con mi hermanito y un amigo. ¡Perfecto! ¿Y el novio? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Que sigo soltera Bueno, felicitaciones 32 puntos, espectacular No, yo lo puedo creer Bueno, di una nota en contra de ustedes Y bueno, no sé, perdón Pero bueno, no me puedo tener en contra Mil gracias, mil gracias y vamos a seguir creciendo Chao, gracias Chao, chao maestra Señores, Eva Erika, pegamos en tu vaso Señores 32 puntos Para el último reggaetón de la noche Me quedé sin palabras Señores Vamos a la pausa Y después de la pausa Llegamos a la sentencia El lunes es el duelo y se va una pareja Gracias, fragancia, juleriaque Señores, vamos a la pausa Después de la pausa Tendremos la sentencia y tiempo Vamos a la pausa, ya volvemos Enseguida seguimos con más Seguimos con más Señores, lamentablemente no hay más tiempo La sentencia la vamos a dar el próximo lunes O sea que el lunes tenemos Tienen que venir todas las parejas porque hay sentencia Duelo, eliminación Y van a quedar 25 para arrancar la cumbia Señores y señores, arranca la cumbia Y va a ser algo espectacular Mañana no te pierdas a las 2 de la tarde La cocina del show Con la brillante conducción del señor Mariano Yudica Y Sofía Sábalo con el desfile de Benito Fernández Mirá el desfile que se ha transformado en un clásico Aparece los desfiles de Roberto Jordán o los de Mariano Yudica Mañana el desfile de un gran diseñador como Benito Fernández A las 8 Imperdible Arranca Sábado Show El gran éxito de los sábados en la televisión argentina Con tu minuto de gloria Que no te vas a poder perder Y el gran musical de Smile Con el señor Aníbal Pachano En vivo En Sábado Show Con toda su compañía Una de las más exitosas del país Y a las 10 de la noche Sigue al Cantando 2011 Con Noche de Duelo y Eliminación Que día vamos a tener Canta Dante Espineta el sábado en la cocina Un beso grande a Dante Somos compañeros papás En el mismo colegio de nuestros hijos Un beso grande Lo admiro y lo quiero mucho a Dante Un gran músico Muchísimas gracias Liguria por vestirme Muchísimas gracias señora Graciel Alfano Su perro y su veedor Muchísimas gracias señor Flavia Mendoza Muchísimas gracias señora Moria Kazan Muchísimas gracias señor Aníbal Pachano Y muchísimas gracias señor Marcelo Polino Muchas gracias a todos ustedes Por acompañarnos todas las noches Aquí en la pantalla de Canal 13 Estamos felices de hacer este programa aquí Que tengan un lindísimo fin de semana en familia Nos vemos Pueden no enfocarlo más ¿Para qué lo enfocan tantas veces? Con esa cara que está ahí Con esa cara viejo Señores ¿Todo bien? Nos vamos tranquilos Señoras y señores Nos despedimos Hasta acá llegamos Lindo fin de semana para todos Nos vemos el próximo lunes Después de los únicos Aquí en la pantalla del 13 Nada más ¡Gracias! ¡Gracias!